Luego como que el agua se movía y hoy te están consolidadando. Sí, bueno, fue una etapa también un poco difícil. La verdad que yo nunca le deseo nada mal a nadie. Los que se han lesionado lastimosamente son cosas que pasan por el fútbol. Y bueno, ahora me llegó la oportunidad a mí. La verdad que la estoy aprovechando al máximo y trato de aprovechar siempre al máximo, esté aquí o esté donde esté. ¿Qué te dice el Tata? Ah, que ahora conmigo un poquito me dice que está contento, que siga haciendo lo mismo, que está haciendo, que nada más que no me sobrepase, que agarre con normalidad las cosas que estamos. ¿Qué tan importante es para un joven este cambio generacional? El que ustedes estén aprovechando precisamente esto, esta Copa de Oro. ¿Qué tanto valor le dan ustedes? Ah, muchísimo. La verdad que muchísimo. Ahora son muchos jóvenes, como el del Piojo, como lo es ahora Carlitos, Charlie. La verdad que es muy importante para nosotros para seguir creciendo, para llegar si Dios quiere. Bueno, está hablando con ellos también y quieren llegar también al Mundial de Qatar y llegar al máximo nivel también, a llegar a competir en las mejores selecciones del mundo. Oye, ¿segúrlo has visto, ojo, 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 ojo? ¿Cómo mezclar todas esas palabras en un joven contesto? Bueno, la verdad que lo he comentado muchas veces. Los que me siguen, los que me conocen, mis amigos, saben que soy un chavo muy tranquilo, que la verdad no me he metido mucho a redes sociales, he visto lo normal, le paso rápido para no tratar de contagiarme de malas o de buenas vibras, trato de agarrarlo con normalidad. Oye, ¿y guardando, ojo, 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 ¿qué significa para el tipo de jugador como él? Ah, muy importante. La verdad que la experiencia y los años que tiene jugando como futbolista son muy importantes dentro del equipo. Entró de cambio y lo que hizo fue impresionante. La verdad que jugar con él es un privilegio y es un sueño desde niño, que tú los ves en la tele y ahora jugando en el lado de él. Pero son cosas que se van pasando, como va creciendo uno como futbolista. Gracias. Gracias, Julián. Gracias. Felicidades. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. No lo olvides, hay muchos más videos en la Instagram de YouTube de Telemundo Deporte. Gracias.